Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, que si me hago, bienvenidos a un nuevo vídeo Estaréis viendo en pantalla la foto de Aftermath, el primer mapa multijugador que se puede ver, la foto de él Que no está filtrada, que no está nada, sino que es sacada directamente de Activision Y bueno, la calidad es sorprendente, podéis ver que es una buena calidad de foto y tal Y bueno, ese es el primer mapa multijugador, una de las fotos que se muestran Y bueno, ya he hablado de él hace apenas nada, ¿no? He hablado de esos dos mapas De uno que iba a ser Isla de Socotra y este que es Aftermath, así que solo hay foto de Aftermath A ver si sacan foto del otro mapa que he nombrado Por ahora ya se confirma, ¿no? Se confirma ya todo, se confirma el primer mapa Aftermath y una de las fotos Podemos ver, como he dicho, edificios derrumbados, edificios rotos en Los Ángeles, en el centro de Los Ángeles Y bueno, bastante, bastante, bastante guapo O sea, podemos ver, realmente yo noto mejoría gráficamente Realmente lo noto, o sea, no sé si vosotros Sobre todo fijaos en el reflejo del sol en la parte izquierda Y bueno, no sé si esto podría llegar a ser la miniatura de cuando vamos a votar el mapa O esto podría ser lo que sería el centro del mapa o qué es lo que es Pero bueno, este es el mapa, es Aftermath Y nada más, espero que os haya gustado Ya sabéis, like y favoritos para difundir la noticia Nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao